¡Hola mi lindo! ¡Qué machete eres! ¡Engancho polvo! ¡Hay mucha hierba! ¡Ay! ¡Tu eres la mejor puta! ¡Qué chingamos!! ¡Viva México! Ah que rico John, excuse me Oye, mamita, cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, ¿eh? Y yo digo roper, ¿eh? ¿Qué diría tu seguidor más lejos de Luisa sobre eso? ¿Quién? Luisa, la chica de Campo Morada. Ah, bien. Una señorita nunca dice, pero ella fue la más maravillosa... Yo solo digo que ella fue increíble. Sí, déjame decirte algo. Lo recomiendo, lo recomiendo cuando tienes la oportunidad, mi hermano. Ella cree que es tu esposa. Mi esposa? Estas chicas de las chicas de los peces, creen todas las palabras que dice. Así naiva, es realmente bastante maravilloso. Me encanta los peces. ¿No te encanta los peces? Me encanta. Ellos tienen una pauta. ¿Vas a marcarla? Marry a peces, mi querido, no seas absurdo. Yo voy a ser el próximo presidente de México. Mi esposa se encontrará ambasadoras, reyes, otros grandes hombres. El mismo pensamiento de que me casara una peasant girl con una ticón y en las manos de una agricultura. No creo que mi mamá, que dio la acuida, con la tierra de su hogar. Interesante. Pero vamos, vamos a ir. Tengo un presente increíble para ti, mi hermano. Creo que es el hombre que buscas. juntos, vamos a traerlos a la justicia. Vamos. Vamos. Vamos, John. Hoy vamos a la victoria. Vamos a la victoria, mis hermanos. Vamos a ir, mis hermanos. I see you in there, amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has dejado yo para morir, para salvar tu propia piel, y ahora, esperas que me cuida de ti? ¿Has hecho todo mal, hermano? Yo siempre te amaba. Incluso ahora. ¡No tienes el corazón para me matar! ¡No tienes el corazón para morir! ¡Don't make me kill you, Javier! ¡You won't get me alive, John! ¡Give it up, Javier! ¡I'm taking you in, my brother! ¡I'll let the others judge you! ¡Where's Bill! ¡Where's Bill, you son of a bitch! ¡¿You think I won't kill you, brother?! ¡He ain't here, brother! ¡He's with agenda! ¡It's a little late for revenge, John! ¡I ain't here to kill you, Javier! ¡I ain't here to kill you, Javier! ¡This is just business! ¡Come on! ¡Come on, amigo! ¡Abigail wouldn't want this! ¡Abigail would've killed you already! ¡He always thought you was a creep! ¡We was family, brother! ¡You and me! ¡Like Cain and Abel, I guess! ¡Leaving each other for dead! ¡You don't understand what happened! ¡It wasn't like you thought it was! ¡Whatever you say, old friend! ¡You're gonna be locked up for a hell of a long time! ¡Unless they choose to hang you! ¡Finally, you have what you came for, my friend! ¡It was Bill! ¡Not me! ¡Yeah! ¡And he's next! ¡Ah, you piece of shit! ¡I'll be sure about what you're doing, brother! ¡You saw me out! ¡Didn't that life we had mean nothing to you? ¡Ah! ¡Ah, you puto! ¡Ah! ¡One day! ¡One day, I promise you, you're gonna regret this! ¡One day's about all you got left! ¡Ah! ¡I hope you and your wife and children rot in hell! ¡You know that life we lived is over! ¡And when we was living it, it didn't mean nothing anyway! ¡It was just an excuse! ¡And we all knew! ¡What I knew is that you was always a puto! ¡And you're still a puto! ¡Marston! ¡Come with me! ¡The army send reinforcements! ¡Come! ¡Yeah! ¡Go with your puto! ¡We have to hold the party! ¡Señor Dung, use one of the cannons! ¡Señor Dung! ¡Señor Dung! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate, estúpido! Ponle la pared, ponle la pared, voltealo, voltealo, quítate, estúpido, le va a dar un balazo, quítate, quítate, pendejo, quítate. ¡Una, dos, tres! ¡Que viva México! ¡México libre! ¡Viva la revolución! ¡No, no, para atrás, para atrás! ¡Usted para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡No, para atrás! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡No, para atrás! ¡CámICE REPELERÍAS! ¡No, para atrás, cállate, cállate! ¡Rebeldes! Escuchen cómo explotan los niños. ¡ Otra vez! Bienvenidos a México. My brothers and I are just discussing the future of our country. OK. Let this man go. ¿Y quién eres tú, gringo? No soy nadie. Pero si tú quieres que esta ciudad te quede a los chicos y tus chicos a las muertes, te sugerirás que te quede ir. ¿Y piensas que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, deberías escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres riscararlo? ¡El americano es un tronco! Si yo fuera tú, yo... ...pullo ese tronco. ¡Puede eso, americano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay Dios mío! ¡Puta Santa María! ¿Quieres arreglar esto ahora, amigo? ¿O o quieres que te llame en la cabeza ahora para esa pobre chica? Ok, pero... ...más luchamos como hombres, ...no como los perros. ¡Más luchamos! ¡Más luchamos! ¡Más luchamos! ¡Más luchamos! ¡Más luchamos! Gracias, hermano. ¡Más que las personas salen hasta pronto! ¡Cтр Hoy vamos a destruir el coronel. Señor, hay prisioneros en la caja que se luchan en nuestro lado. ¿Puedes salvarlos? Voy a rellenar los pezones, John. Vámonos a los prisioneros. ¡Vámonos a los prisioneros! Creo que esa regla está en el camino. ¡Libera a nuestro amigo! ¡Somos leales a Abraham Reyes! ¡Gracias, señor! ¡Eres un amigo de México! ¡Muchas gracias! ¡Habran pasos, cabrones! ¡Pues van a morir en la calle como perros! ¡Allá es un traidor! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Go for the machine gun, John! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Vamos, por aquí! ¡We can use gunpowder to blow the door open! ¡Roy while we get everything into position! ¡Ahora hermanos, shoot the barrels! ¡Bien! ¡Lamonos a morir! ¡Bien! ¡Vanten a los hijos de puta! ¡Dairy tree! ¡Adelante! ¡A la mansión! ¡Traigan hachas! ¡Echen la puerta abajo! ¡No, compadres! ¡Aquí viene la paz! ¡Están subiendo la puerta! ¡Preparados! ¡Defende la puerta! ¡No vengan a entrar! ¡Aquí viene la puerta! ¡Nos vengan! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Darte prisión, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero que sería eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Paparame, señor! ¡Ajúame! Una palabra en sus ojos, señor. Hola, señor. ¡Vámonos como alguien que puede hacer un día honesto pues a pagar un día honesto pues. Entonces parecería deceivir, amigo. ¡Genial! En mi negocio... Esa es la política peor, la peor. Yo trabajo por nuestro gobernador, Nate Johns. Si eso hace sentido. Ahora, hay ciertos individuos que se presentan rumores malos sobre el señor Johns. Quiero que te quede un descanso a este maligno y maligno. ¿Puedo hacer eso para el precio correcto? Ahora, este individuos ha tenido la fortaleza para ser fotografiado, disfrutando de una compañía bastante inapropiante. Ha sido visto con un colegio local. Puedes tomar estas fotografías a él. Después de cuidar de nuestro negocio, regresa a mí, y yo voy a pagar la recompensa para tus servicios. Estas haciendo cosas geniales para tu país, mi amigo. Deberías ser orgulloso. Y yo, que hacer algo mejor. Algo. Deli. Y yo no tengo ningún problema. No, intento hacer nada. No, ¡sid наверное! Eso es lo que pres maneira. Gracias por ver el video. 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 Gracias.